La Iglesia Católica aclara que desde el pasado sábado ha estado circulando correos electrónicos donde se desprestigia al candidato del Movimiento Progresista. Además, se solicita por parte de la Diócesis de la Paz a no votar por el candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Esto se debe, dijo el vocero de la Diócesis de la Paz, a la guerra sucia que los partidos políticos han estado presentando. Dicho correo electrónico hace referencia a no votar por López Obrador por pertenecer a una coalición que está a favor de los matrimonios entre homosexuales, el aborto, entre otros temas. Lo que nosotros queremos decir es que ese correo no existe de parte de la Diócesis de la Paz. O sea, alguien lo inventó. Es una guerra sucia entre los partidos. No sabemos de quién ha salido directamente. O más bien, podemos decir que no podemos decir de quién ha salido. Por parte del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en Baja California Sur, el coordinador del movimiento, Miguel Albañez, asegura ya estar enterado y coincide en que se trata de una guerra sucia. Dijo que los partidos políticos ya se dieron cuenta de la preferencia del candidato. Por eso no les ha quedado de otra que buscar desprestigiarlo. Sabemos del asunto y también de las aclaraciones que ha hecho la Diócesis con respecto a esto. Es apócrifo. O sea, es parte de la campaña sucia, de la guerra que se ha desatado en contra de Andrés Manuel por considerar justamente que es un candidato que tiene la preferencia de los ciudadanos, que ha convencido, que ha propuesto. Para la Iglesia Católica estos hechos son inconcebibles, ya que consideran nada ético involucrar a una institución, que además no puede involucrarse en procesos políticos. Señalan que el correo electrónico por el que se ha estado filtrando información es de diócesisdelapaz.gmail.com, pero el de la Diócesis de la Paz es otro, obispadolapaz.gmail.com. No entendemos por qué ese lodo o por qué esas ganas de ensuciar, de maltratar a una institución que quiere comportarse y debe comportarse ajena a todo esto, como la Iglesia Católica. Las campañas están causando enemistades, divisiones terribles y creo que eso no conviene, mucho menos en estos momentos en que existe tanta violencia en el país. Por último, la Diócesis de la Paz invitó a la población a ejercer el voto este próximo 1 de julio, ya que como ciudadanos es deber de todos involucrarse en los procesos políticos del país. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias. ¡Gracias!